¡Sí! ¡Yupi! ¡Yupi! Ay, un hermoso día para estar afuera. Oh, muy cierto. Juguemos en el columpio. Oh, no. Juguemos en el subibaja. Pero el columpio es mejor. ¿Qué no? El subibaja es más divertido. Columpio. Subibaja. Columpio. Subibaja. Oh, calma, niños. No tienen que pelear. Los hermanos y hermanas no siempre están de acuerdo en todo, ¿saben? Mamá tiene razón. Estoy seguro de que pueden resolver esto mientras su madre y yo trabajamos en el jardín. Muy bien. Bueno, entonces jugaré en lo que me gusta. Bien. Y yo jugaré en lo que a mí me gusta. Sí, dorirí, dorirí. ¿Ah? Oye, ¿qué pasa aquí? El columpio no se mueve. Y este subibaja no sube ni baja. Tal vez está roto. Déjame probar. ¿Ves? Sí funciona. Es mi columpio que está roto. Déjame ver. El columpio está bien. ¿Qué está sucediendo aquí? Espera un minuto. El subibaja solo funcionó cuando te sentaste en él conmigo. Ajá. Y el columpio solo funcionó cuando tú me empujaste. ¿Eso qué quiere decir? Que la única forma de jugar en lo que nos gusta es si jugamos juntos. ¿Pero en qué jugaremos? ¿El columpio o el subibaja? Me pregunto. Y yo también. Mmm. Un minuto. Podemos jugar en los dos. Podemos turnarnos. No me parece, pero tratemos. Sabía que lo resolveríamos. No. Es una pena que a los niños les guste jugar en cosas diferentes. Es así, Tessie querida. Quizás cuando sean más grandes se darán cuenta que pueden divertirse más cuando se turnan y juegan juntos. ¡Ah! Regresemos al jardín. ¡Ah! 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 ¡Ah!